Se trató del primer despliegue en la capital de la Unidad Regional de Planificación Territorial de Concesiones, única en el país y cuyo equipo trabaja desde el año pasado dialogando con distintos actores de la zona. El enfoque, dijo la autoridad, tiene que ver con la capacidad de la región de tener una voz en términos de su futuro y en especial en lo relacionado con la cartera de concesiones. Por lo mismo que se constituyó esta unidad de planificación empezando precisamente en esa cartera de futuro a partir de marzo y empezamos a generar un plan de trabajo que nos permitiera ir avanzando en esta materia, teniendo siempre por norte la posibilidad de que efectivamente pudiéramos visualizar primero las necesidades que tiene la región, pero eso traducirlo lo más pronto posible en ideas y proyectos concretos. Hugo Cautivo visitó en Santiago las oficinas de la Autopista Costanera Norte. Estuvo junto al gerente general del Grupo Costanera, con el director general de Vías Chile y el presidente del directorio de la Sociedad Concesionaria de Autopistas Central. El objetivo fue conocer los estándares de operación de esas autopistas y analizar la posibilidad de que se pueda ejecutar algún proyecto en la región. En esta mirada de una región que se está desarrollando, de una gran concepción que se está expandiendo, de una gran concepción que poco a poco se está constituyendo en una metrópoli y que por tanto empieza a tener también los mismos problemas que en algún minuto ha vivido Santiago en el cual ha habido distintas respuestas. El Ceremi del MOP enfocó sus gestiones en entender el itinerario que se siguió en la región metropolitana que permite contar hoy con la red de autopistas que hoy tiene Santiago y que la región del Bío Bío aspira a tener, según afirmó Hugo Gautivo.